El siguiente será el Presidente de Zimbabue de Zimbabue. Honorable Asamblea. México es una nación singularmente sensible a los temas de medio ambiente porque nuestra privilegiada posición geográfica nos nutre de una gran riqueza de ecosistemas y especies de gran importancia para nuestro país, pero también nos posiciona en un lugar de alto riesgo. México ratificó el Acuerdo de París en el año 2016 y tenemos una ley de cambio climático desde el 2012, en la cual ya incorporamos los propios acuerdos de la Acción de París, pero también emitimos ya una estrategia de acción climática enfocadas a la educación sobre el cambio climático para la transformación social. La ley de cambio climático ha experimentado diversas modificaciones y quiero destacar alguna que emitimos ya los esquemas de compensación por parte de la Organización de Aviación Civil, que son altamente contaminantes. De una forma también sobresalen las reformas para incluir el principio de paridad de género muy importante en las mujeres en la acción climática y para los organismos públicos, así como la relativa a emitir los atlas de riesgo de vulnerabilidad en el cambio climático. México ha instrumentado diversos programas y estrategias fundamentales para afirmar su compromiso en favor del medio ambiente. Contamos con una infraestructura robusta, institucional, para la toma de decisiones en materia. Tenemos también el Sistema Nacional de Cambio Climático integrado por los tres órdenes de gobierno y hay una concertación política y administrativa en torno a esto. Y esto tiene que ver con tener esa voluntad política para poder transformar en sí la realidad. En el año 2021 se presentó el Programa Especial de Cambio Climático con la ambición 2021-2024 y ahí se especifican acciones del gobierno federal e identifica a cada uno de los responsables, nombre y apellido, qué tiene que hacer cada quien, cuál es el papel del Parlamento, el control, qué otro papel hacemos, la rendición de cuentas, la fiscalización, el sistema de estar observando y dándole seguimiento a la política pública. Y es por eso que es muy importante el papel de los parlamentos. Les quiero comentar que en noviembre del año 2022 México actualizó su contribución determinada a nivel nacional al aumentar sus metas de reducción de gases de efecto invernadero de 22 a 35 por ciento ya en una meta para el 2030, con respecto obviamente a su línea de base. Para ello contemplamos emplear recursos nacionales, pero también en un porcentaje también de recursos internacionales que está previsto para lo que tiene que ver con las energías limpias. Conforme a las decisiones estratégicas que se implementan, es posible que México aumente la reducción de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para el 2030. ¿Qué les quiero decir con eso? Estamos cumpliendo, estamos comprometidos. No estamos jugando al discurso. Nosotros ya hemos pasado del discurso a la acción. Yo termino, señora presidenta, con mucho gusto. Nada más les quiero decir que en esta actualidad tiene un acontecimiento que México está de luto por los estragos del huracán Otis. Se perdieron muchas vidas y recursos materiales. Fue una devastación total. Y esto es un grito para nosotros que nos obliga a actuar en consecuencia. Seguimos en la lucha, compañeras y compañeros, legisladores y legisladoras. Es cuanto. Gracias por... Gracias por... Muchas gracias, honorable speaker. The honorable speaker of Zimbabwe. The next will be the honorable speaker...